Señor, ya que dais luz para conocer que cuanto el mundo estima es humo y demencia, dadme fuerza para deshacirme de ello antes que la muerte me lo arrebate. Infeliz de mí que tantas veces, por míseros placeres y bienes de la tierra, os he ofendido a vos y perdido el bien infinito. Oh Jesús mío, médico celestial, volved los ojos hacia mi pobre alma. Curadla de las llagas que yo mismo abrí con mis pecados y tened piedad de mí. Sé que podéis y queréis sanarme, mas para ello también queréis que me arrepienta de las ofensas que os hice. Y como me arrepiento de corazón, curadme, ya que podéis hacerlo. Bendito eres tú, oh Señor, Dios de nuestros padres, creador de los cambios del día y de la noche, que das reposo alcanzado, que renuevas la fortaleza de los abatidos y que al atardecer nos brindas ocasión de cantar nuestra alegría. Así como nos has protegido durante el día que termina, sé con nosotros en la noche que comienza. Guárdanos de todo pecado, de todo mal y de todo temor, porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación y la fortaleza de nuestra vida. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, permite que nuestra oración delante de ti sea como incienso, el levantar de nuestras manos como la oblación de la tarde. Danos gracia para contemplarte, presente en tu palabra y en tus sacramentos, y para reconocerte en las vidas de los que nos rodean. Aviva en nosotros la llama de ese amor que ardió en el corazón de tu Hijo al sufrir la pasión, y concede que arda en nosotros para la vida eterna y por los siglos de los siglos. Amén.